Tú ya has conseguido el puesto. Ahora solo resta que lo aceptes. Es difícil, duro y requiere que lo des todo. ¿Te gusta la naturaleza? Sí, sí me gusta. Pero ¿cómo que difícil? Me dijeron que tendría que atender ya más detrás de un mostrador, ¿no? Sé que este entorno te encanta. Te tranquiliza, piensas con más claridad. Estas tierras representan la fuerza de una gran empresa. A tu izquierda hay unos cajones. Quiero que abras el segundo. Saca una hoja cualquiera, son todas las mismas. ¿Qué tal si firmas y terminamos ya? ¿Cómo? Digo que te doy 90.000 euros si firmas en esa hoja. ¿Qué clase de broma es esta?